La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han interceptado un velero con 200 kilos de hachís frente a la costa de Almería. La actuación se produjo el pasado día 3 de septiembre, cuando se detectó una embarcación en el Mediterráneo que podría estar siendo empleada en el tráfico de drogas. Al ser sometida a seguimiento por parte del Centro de Control de Vigilancia del Mediterráneo, se observaron movimientos sospechosos de la embarcación frente a las costas de Almería, por lo que se solicitó apoyo a las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera para su inspección y control. Una vez trasladada al puerto de Almería, la embarcación portaba ocultos en el interior de un habitáculo fabricado al efecto 200 kilos de hachís. Los miembros de este operativo han podido detener a dos personas de nacionalidad española y proceder a la intervención de un velero de 12 metros de eslora. Gracias por ver el video.